Aumentar tamaño de texto para las próximas horas Ahora se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo en el sur y sureste del país debido a la inestabilidad atmosférica superior que cubre dicha región El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan lluvias puntuales torrenciales en la costa y el sur de Chiapas, intensas en el oriente de Oaxaca, muy fuertes en regiones de Puebla, Guerrero y Veracruz, y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como fuertes en Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Morelos Además de lluvias en la península de Yucatán, rachas de viento que pueden superar 50 kilómetros por hora, y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas, condiciones favorecidas por la circulación del huracán Michael El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, recordó que debido a las lluvias recientes el sol está saturado, principalmente en la vertiente del Océano Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas Por ello recomendó a la población en general extremar precauciones, y atender el llamado de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en caso de deslaves, deslizamiento de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y sitios urbanos Indicó que a las 19 horas, tiempo del centro de México, Michael de categoría 3, se ubicó a 560 kilómetros, km, al norte de las costas de Yucatán, y a 375 kilómetros, al sur-suroeste de Apalachícola, Florida, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros, km barra h, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 19 kilómetros por hora, alejándose gradualmente de las costas nacionales En tanto que Sergio se degradó la tarde de este martes a tormenta tropical, aproximadamente a 1855 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 kilómetros por hora, y desplazamiento hacia el este-noreste a 15 kilómetros por hora Aunque por ahora no genera efectos en el país, mantiene su trayectoria hacia la península de Baja California Visite 44 Times, Unvisit Today ¡Suscríbete al canal!